Amigos de En Acción con Robert Sánchez, nos encontramos directamente desde Tampa Bay Down. Sammy, acabas de ganar el primer evento. Ya iniciamos muy bien. ¿Cómo te sientes ya con este inicio? Bueno, ya tenía energía antes de la carrera. Ahora esto me dio más ganas, ¿sabes? De seguir poniendo a mi país en alto Venezuela y tratar de hacer lo mejor en este gran día. Todo yo quisiera ganar la carrera grande y vamos para encima. Bueno, sabes que lleva muchos compromisos para el día de hoy, incluyendo, estuve leyendo anoche el retrospecto de Dreaming of Now. Esta yegua que ganó el día del San David State una gran carrera junto, mano a mano que tuviste con Tyler Gafalión. ¿Cómo anda esta yegua para el evento? No, la yegua se mantiene en excelentes condiciones. La yegua super bien, hermano. Y lo único incógnita sabe que hay es que va a correr por primera vez en la grama, pero ella bridea por el padre y la madre. El entrenador y yo tenemos grandes esperanzas en ella. Si esa yegua llega a ganar hoy, ella va directo al Kentucky Oaks. Es como decía Kentucky Oaks, pero de yegua. Exactamente. Mucha gente de Venezuela siempre apoyándote, súper contenta con tu primer triunfo y esperando que el día de hoy sea un día para recordarlo siempre con Dios delante, de manera positiva. Amén, hermano. Vamos para encima. Bendiciones, suerte y éxito para todos. Venezuela, Dominicana, se le quiere mucho. Sammy Camacho con nosotros. Amén, hermano.